Aunque hasta ahora parecía que Kourtney Kardashian finalmente había limado sus asperezas de larga data con Kim, es posible que ella aún guarde resentimiento hacia su hermana. O al menos eso es lo que creen quienes la están acusando en estos momentos de ensombrecerla a través de una serie de publicaciones. Como breve contexto, el día de ayer, la fundadora de Skims acaparó los titulares de numerosos portales de entretenimiento al hablar abiertamente sobre su lucha con un severo brote de psoriasis. A través de su Instagram, Kim publicó una serie de videos mostrando que en sus piernas han aparecido unas enormes manchas rojas. Y mientras filmaba, ella expresó, ¿Qué tan loca es mi psoriasis en este momento, muchachos? Se extiende por toda mi pierna. No sé qué está pasando. Tengo que resolver esto. Además, en una leyenda, admitió que el brote era doloroso y que no estaba segura de que era lo que lo había desencadenado. No he cambiado mi dieta, lo he probado todo. La psoriasis apesta, concluyó ella. El asunto es que tan solo una hora después de que la magnate dejara caer estos clips, Courtney se apareció en línea. Y ni más ni menos que para publicar una foto de sus suaves piernas. Sí, tal y como lo oyes. A través de una historia en su propia cuenta de Instagram, la esposa de Travis Barker se mostró sentada en una silla de maquillaje en lo que parecía ser una sesión de fotos. Ella llevaba puesta una bata blanca, la que se abría por la mitad y dejaba al descubierto sus piernas lisas y tersas. Realmente me divierto, Lemmy. Ronroneo, escribió ella como pie de su foto. Pero no solo eso. Y es que hace unas horas, la mayor de las Kardashian también publicó otro video de sus piernas mientras se encontraba en la parte trasera de un carrito de golf. En el material, ella se veía cruzando sus piernas, las que se encontraban cubiertas por unas medias oscuras. No obstante, aunque de lejos estos posteos parecen ser aleatorios, luego de verlos, los fanáticos de las hermanas han acudido en masa a redes sociales para expresar que definitivamente no ha sido una casualidad que Courtney haya publicado sobre sus piernas. Específicamente en Reddit, luego de que un usuario compartiera una captura de pantalla de los posts de ambas hermanas y lo publicara en un hilo popular de las Kardashian con el texto. Courtney publicó una foto de su pierna suave y libre de psoriasis en su historia de Instagram. ¿Como una sombra para Kim? Kim publicó sobre su pierna con problemas de psoriasis en su Instagram aproximadamente una hora antes que Courtney. ¿Acaso eso fue una indirecta? Puñados más han comenzado a señalar cosas como probablemente tengas razón, realmente creo que Courtney odia a Kim. Kim es una hermana mala y muy vanidosa. Courtney siempre le hace sombra a Kim y eso me gusta. Courtney es la única que puede meterse bajo la piel de Kim y, por supuesto que lo hizo a propósito, ella odia a su hermana. En serio, además no es que Kim no se lo merezca. ¡Nos vemos!